Buenos Días ¡Suscríbete al canal! Para que nos comente un poquito acerca de estas promociones que se avecinan en este mes y sobre todo en este año. Mi estimado Alexander, bienvenido, buenos días. Buenos días, agradecido siempre porque Canal 12 siempre nos abre las puertas para traer excelentes noticias para todos los nicaragüenses y por supuesto en este mes de febrero, Claro Nicaragua se conecta también con los chiquitines del hogar. Pero para llevarlo hasta esa gran noticia queremos compartirles que la empresa líder en telecomunicaciones tiene disponible para toda Nicaragua la app de descuentos y por supuesto promociones Claro Club, el club que lo tiene todo. ¿Cómo usted puede ser parte del club? Nada más puede usted ser parte por supuesto de esta gran familia con su número telefónico Claro. Usted debe descargar la app disponible en todas las plataformas, las tiendas disponibles como App Gallery, por supuesto Play Store, Huawei App Gallery también para que usted se sume a esta gran, gran, gran promoción. Y también grandes descuentos que solo Claro Nicaragua tiene para todos ustedes. En este mes de febrero tenemos dos grandes actividades para nuestros niños del hogar, por supuesto la granja de Zenón y Luli Pampín que estarán con nosotros este 17 y 18 de febrero. Usted puede obtener grandes descuentos de hasta el 30% en sus entradas. Usted nada más debe descargar la app, ingresar con su número telefónico Claro y por acá va a encontrar usted el ítem de conciertos y shows en la app Claro Club. Usted puede observar que tiene hasta tres opciones para obtener descuentos en sus entradas para Luli Pampín y la granja de Zenón para que usted disfrute, por supuesto con los chiquitines del hogar. Invitarles a ser parte del club que lo tiene todo. Usted nada más debe descargar la aplicación disponible en todas las plataformas de compras. Usted la busca como Claro Club Centro América, se registra con su número telefónico Claro y ya va a estar disfrutando de todos estos cupones. ¿Cómo hacer los canjes? ¿Cómo cambiarlos? Usted se presenta al establecimiento de su preferencia para hacer la compra. Usted le da clic y le da obtener cupón. Acá aparece en la partecita de abajo, obtener cupón y por supuesto esto ya le es efectivo para usted obtener su gran descuento. Oye, mi Alexander, algo muy importante. Está mencionando que se presenta al centro de atención de Claro y ahí enseña lo que es el cupón, ¿verdad? Usted debe acercarse al establecimiento donde va a realizar la compra. Por ejemplo, acá tenemos disponible en todo ticket. Usted puede hacer para el 17 y 18. Usted se presenta a todo ticket y presenta el cuponcito para hacerlo efectivo. También tenemos, por supuesto, otros comercios aliados, restaurantes, barberías, salones de belleza, para que usted también llegue a mimarse y haga, por supuesto, efectivos todos los cupones que tiene disponible gracias a Claro Nicaragua. ¿Y los cines también? Los cines, tenemos veterinaria, tenemos, sí, usted tiene que revisar. Usted solo es Claro y ya tiene grandes escuelas. Claro que sí. Usted es Rosini y muchas otras grandes empresas y negocios. Oye, me encanta lo que estás mencionando, por ejemplo, los que somos papás, conocemos muy bien la granja de Seno y sabemos muy bien también Luli Pampín, que obviamente deleita a niños y grandes con sus temas que son de gran ayuda para los niños para su crecer, desde la parte académica y la parte también motora y mucho más. Qué bonito. Ustedes obviamente están dando la oportunidad a muchos para que puedan asistir con estos grandes descuentos, que es parte de solo haber descargado la aplicación de Claro en su teléfono. Ya puede entrar a Claro Club, ya puede entrar a estos grandes descuentos. Claro que sí. Usted solamente necesita ser parte de la familia Claro. Lo reiteramos, descarga la app disponible en la Huawei App Gallery, App Store, Play Store, completamente gratis. Se registra con su número telefónico Claro y a continuación ya va a ser parte del club que lo tiene todo. Recuerde que son más de 85 establecimientos disponibles para que usted haga efectivos todos estos cupones que Claro Nicaragua pone a su disposición. Quiero invitarles también nuevamente a este 17 y 18. Tenemos dos actividades, ya lo decías, la Granja de Zenón y Luli Pampín, para que por supuesto usted busque los cupones disponibles y también llegue a los chiquitines a disfrutar. Sí, desde ya, yo solo estoy esperando que haya apertura. Yo creo que ya lo ha aperturado, porque mi hija ha estado... Ya, ya están disponibles para que usted vaya y lo haga efectivo. Y ha estado desde el primer momento que se dio cuenta la gira por Centroamérica de Luli Pampín, que es verdad, aquí viene a Nicaragua y lo bueno es que lo trae Claro y usted puede ser partícipe de ello. Y también estamos en el mes del amor y la amistad. Y entonces esto significa que usted también ingresa, son más de 80 negocios, como ya mencionaba Alexander, donde usted tiene excelentes promociones, ofertas y descuentos con esos cupones que puede perfectamente adquirir para pasar una excelente velada o una excelente actividad con ese ser querido, celebrando el amor y la amistad. Claro que sí, restaurantes, salones de belleza, hay de todo. Usted vaya, descargue la app y descubra un mundo nuevo en este club que lo tiene todo. Oye, ahora una consulta, la app cuando la descargas, inmediatamente pues voy a poder ingresar a cualquiera de estos tipos de promociones, ofertas que tienen. Pero de igual manera, aquellos que quieren conocer más promociones, también todo esto se encuentra en las plataformas de las redes sociales y en su sitio web, donde también pueden ver cada una de estas promociones. Claro que sí, invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales, aparecemos como Claro Nicaragua, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Usted puede estar pendiente de todas las grandes noticias que Claro trae, no solo en febrero, sino a lo largo de este 2023. Y esta es la parte infantil, estos dos eventos, pero Claro también siempre tiene grandes actividades para cada uno de ustedes y también para los adultos. Ellos siempre son patrocinadores oficiales de los mejores conciertos de nuestro país. Entonces, por medio de las aplicaciones de Claro, usted puede también conocer los diferentes cantantes, los diferentes eventos grandes, pasivos, que se llaman a cabo en este proyecto de Claro. Siempre tiene grandes promociones y usted, por medio del Claro Club, puede también ahí tener grandes actividades para que estén pendientes y no se vayan a perder de todos los eventos que vienen a continuación. Y también puede ser diferentes móviles, la mejor tecnología, la última tendencia en cada uno de ellos, que mejoran los diferentes centros de atención que los fuesen de otros amigos de Claro. Y también te recuerdo que nosotros en la capital, en todos los puntos a nivel nacional, porque la cobertura de internet y la cobertura de la señal es totalmente nacional. Nacional. También la app Claro Club, no crean que solamente es para Managua. Todos los establecimientos están disponibles a nivel nacional para que, por supuesto, revisen. Invitarles a ser parte de la gran familia Claro. Ahí estamos viendo. Esto es la aranja de cenó, el cual usted ya puede ser partícipe para ir a comprar estas entradas con los grandes descuentos de Claro Club. Esto va a ser en el polideportivo. El polideportivo, 18 de febrero. Y el 17, que es Luli Pampín, es en el tercer piso. De Metro Centro. Usted también, en cualquiera de ellos puede disfrutar de grandes eventos, solo tiene que ingresar en Claro Club o en www.claro.com.in, donde ahí puede promocionar mucho más, igual las redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas. Todas, todas disponibles. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, gracias. Claro, y siempre es pendiente de todas las promociones que Claro tiene para los nicaragüenses. Y eso es que es el día de la familiaridad. Sí. Después viene el día de la mujer. Mar, después viene Semana Santa. Luego viene el día de la madre, el día del padre. Todos los meses. Todos los meses tenemos promociones y descuentos. Y usted puede ser partícipe de ellos, o en el centro de Claro Club, o en el centro de diferentes centros de atención, que es lo que me encanta. Usted lo encuentra en cualquier punto de la capital, en diferentes zonas. Y en el departamento, en la zona céntrica, ahí va a estar siempre la oficina de Claro, donde usted puede perfectamente buscarse, para que ni cualquiera de sus productos y servicios, con promoción de las ofertas que tiene cada uno de los meses. Eso es lo que nos ofrece la oficina de Claro y siempre con grandes promociones. Alcérate, también, mira, están entonces para que estén pendientes de todo lo que viene en este 2023. Claro que sí. Invitarles principalmente a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ya lo decíamos, Claro, Nicaragua, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, todas las redes. También la plataforma www.claro.com.ni, donde ustedes pueden conocer también grandes promociones. No solo en la parte digital, sino en la parte masiva. Usted también tiene grandes promociones disponibles para que esté pendiente. Recordarle una vez más, descargar la app Claro Club y ser parte del club que lo tiene todo. Y ya escucharon lo que Alexander me decía, la explicación. Entran en Claro Club, ahí pueden ver perfectamente los diferentes flyers de descuentos. Con ellos, usted se va al centro, donde va a adquirir su entrada para cualquier otro evento, lo enseña e inmediatamente hace... Inmediatamente. Y tiene el descuento. Ahí tiene el gran descuento. Y tiene las opciones para que usted pueda perfectamente disfrutar de estos dos eventos gracias a Claro y Ricardo. ¿Qué más, Alexander? Claro que sí. Muchas gracias. A ustedes. El que nos trae esta invitación y esta información para que todos disfrutemos de lo último en tecnología, lo mejor, en móvil y mucho más, que ofrecen nuestros amigos de Claro y Grave y cada uno de esos eventos. Aquellos son los patrocinadores oficiales y también que nos traen toda esta alegría. Ahora están los niños de 17 y 18 de febrero. Nos vemos en una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.